Eres super feo, tiri 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 Muy buenas a todos, soy Heldor y estamos en Minecraft 1.7.2 Vamos a ver un mod, un mod super chorra Mira que chorra el mod este Pero bueno, me ha parecido curiosete Y ya sabéis que me gusta intentar traer los mods así raretes Para que los veáis Pero bueno, este mod simplemente añade unos bichos Que para empezar no salen por ahí O sea, por ahora no hacen spawn Por eso os digo que es un mod bastante chorra Pero bueno, añade todos estos bichos que son como Son bichos pero en chiquitín Es como crías O como bebés O como, no sé como queráis llamarlo Pero bueno, por ejemplo está el doggy ¿Veis que es un mini perro? Así super épico Si le damos a shift, otra cosa que me ha parecido un poco rara Que no sé si es un fallo mío o qué Pero no puedo agacharme con el shift Con este mod O sea, le estoy dando el shift ahora En cambio, aquí no pasa nada si le doy click derecho Tú, ¿dónde vas? ¡Ey! ¡Ey! Bonico Si mantenemos el shift Aunque no nos agachemos Pero bueno, y click derecho Lo sentamos Es un poco raro, la verdad Pero hay muchos bichos y están bastante chulos Es para un kitty Que es el gatico Es lo que mono Tú agachado, ¿eh? Que es que si no los agachos se me van corriendo por ahí Esqueleto Y tenemos un mini esqueleto Mira cómo mola Hay que decir que estos bichos con el sol Ni con daño por caída No tienen nada O sea Ni se queman Ni se pueden hacer daño Caer Está bastante guay eso Este es el esqueleto Que ya lo hemos visto El conejico Mira, lo que mono el mini manolo Mira ahí cómo se sienta Mini manolo ¿Me sigues? Ven conmigo, mini manolo Es súper mono Es bastante rarete Pero bueno A ver Que actuar Es lo que os digo Los bichos Este mod Es muy chorra O sea No se pueden ni sacar De normal Tienes que sacarlo en creativo Los bichos Se supone Y como veis No hacen nada Realmente Es un mod muy chorra Pero a ver ¿Cuál era este? Cactuar Este es el cactilio de los Tú 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 ¿Eh? Es el cactilio de los Final Fantasy Mira lo que mono Si se sienta Se queda así Como clavado en la tierra Como un cactus Está muy chulo Todo ahí clavado Queda raro Porque esto no es arena Pero Está bastante guay La verdad Vamos a ver los siguientes Este El Enderman Es el que me ha parecido súper mono Míralo Cómo mola No tiene los ojos lilas Se supone que tendría que tener los ojos lilas Si se sienta Se queda normal Pero míralo qué mono Le puedes pegar si quieres Claro Ahí tenéis la barra de vida Es más mono Vamos a ver Human Cat Eres muy raro Que lo sepas Lo que no sé es yo Si atacarán A ver Creeper Tú no atacas No No hace nada No sé Como llevaba el arco Digo a lo mejor ataca Bastante mono Pero muy raro No sé dónde lo habrán sacado El mini pollo Este pues ya lo hemos visto Mil veces Lo que pasa es que lo podemos Podemos Sentarlo Y nos sigue todo el rato Es lo único diferente Y El mini zombie Que míralo qué mono No eres DJ Pero eres mono Y no sé por qué vas con un arco Pero eres muy mono Pero bueno Este es el mono No trae nada más O sea trae A ver Esperaos Trae Este cofre Doca Chest Y carrier bag Este que He estado probando mil cosas Y no sé cómo funciona No acabo de No acabo de encontrar El funcionamiento de eso O para qué sirve Pero bueno Este es el mod Como veis un mod muy chorra Son súper monos Los conejicos Los manolos Son los mejores He estado a ver si Si soltaban algo Ninguno suelta nada Ningún bicho suelta nada Ningún objeto Ni experiencia ni nada Pero quedan muy monos Ay qué monos son Pero bueno Este es el mod Como veis un mod Súper chorra Que no trae nada Realmente Porque esto hay que sacarlo en creativo Pero quería enseñaroslo Los minicactilios También son muy monos Sobre todo cuando se agachan Que se quedan plantados Pero bueno Esto ha sido todo Tenéis el mod En la descripción Por si queréis descargarlo Como digo Es un mod Que vais a tener que sacarlo En creativo Pero ve Puede estar bien Pero bueno Esto ha sido todo Ya sabéis Like favoritos Que hay un montón Qué mono eres Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Subtitulado por Jnkoil